Buenos días, otro episodio de Tech EduTips. Siguiendo el tema de seguridad, passwords, autenticación, algo con mi cambio de LastPass a Bitwarden es yo estaba usando el app desde LastPass para autenticación de dos factores. Funcionó bien porque había respaldo de todos mis códigos. Es un sistema de tu app, como lo de banco, donde tienes unos seis dígitos y cada vez que entras a un sitio, metes tu contraseña y luego tienes que entrar a un código que cambia cada minuto. Entonces, a mí me gustó la otra opción porque había respaldo. Si usas el autenticador de Google, el problema es si pierdes tu teléfono o cambias tu teléfono, tienes que rehacer todo. Entonces, ahora estoy en una situación que tengo que rehacer todo. Entonces, voy a regresar a Auti. Lo usaba antes. Ventajas de Auti es que funciona en cualquier teléfono, pero también hay un app para tu sistema operativo, que sea Windows, Mac y creo que Linux, para usar Auti. Entonces, voy a hacer un demo. Deben bajar el Auti en su store, como Play Google o en la tienda de Apple. Y ahora lo tengo instalado. Entonces, lo que voy a hacer, voy a un sitio. Por ejemplo, estoy en GitHub. Voy al Settings. Voy a Privacy. Espero que no hay nada aquí de fuga de datos. Qué bueno. Seguridad. Account Security. Entonces, puedo actualizar mi password, pero no voy a actualizar mi password. Voy a poner autenticación. Ya lo tenía. Lo quité para ese demo. Entonces, yo voy a ponerlo. Voy a poner un app. Entonces, voy a decir que quiero un app. All right. Entonces, ya de regreso con el video. Ya no quiero que todos tienen mis Recovery Codes. Y voy a tener que escanear ese app. Entonces, ahora saco mi teléfono. Voy a abrir. Ups. No mi podcast. El app de Auti. Entonces, ya tengo mi app de Auti aquí en mi teléfono. Lo que voy a hacer es decirle Agregar. Or Add Account. Ahora pide que puedo escanear el código. Con ese código QR. O puedo dar clic aquí. Si no está funcionando lo de cámara. Me da un código. Pero es un código largo. Entonces, voy a usar mi cámara. Entonces, doy clic en Scan QR Code. Lo pongo encima del código. Ahora me muestra. Quieres guardarlo como cual sitio. Pues lo voy a guardar como GitHub. Y Auti reconoció. Porque es un sitio popular. Y me da un iconito y todo. Y me va a pedir que pongo el código en ese momento. Entonces, ahí va. Y ya está. Ya está actualizado. Tengo un YubiKey conectado también. Pero ese es otro detalle. Pero ahora sí. Salgo de GitHub. Y si entro a GitHub. Voy a tener que entrar. Y va a pedir mi Seguridad Code. Yo tengo llave. Puedo conectar mi llave y dar clic. Eso es otro video. Pero voy a usar el código de dos factores. Entonces, si entro ahora. Voy a ver. Hay un. Está a punto de cambiar. Está como cada. No es cada minuto. Es cada 30 segundos. Entonces, ahorita. Eso es el código. Tengo. Y. Voila. Ya estoy dentro de GitHub. Eso funciona con su Google Mail. Con varios videojuegos. Varios sitios de internet que tiene tu factor. De hecho, si vamos a la página de Oti otra vez. Mucho. Mucho. Sitios. Usan dos factores. Bitwarden, por ejemplo. Lo. Lo. Funciona. Yo lo. Yo lo hice un video sobre Bitwarden el otro día. Pero muchos. Muchos sitios. Usan dos factores. Con ese tipo de app. Ok. Aquí hay un video en el sitio. Donde pueden ver más detalles. Pero ese es mi TechEdute Tip. De hoy. Gracias.